Lo que encontramos nosotros al llegar a este territorio, había las necesidades básicas insatisfechas, no había mucha violencia, mucha inequidad, no había inclusión social. Es la primera vez en el mundo que se utiliza un sistema de transporte por cable que normalmente se usa en sitios turísticos para transportar personas todos los días. El Metro Cable nos trajo a nosotros seguridad, nos trajo empleo, nos trajo convivencia. Después de ver cómo era mi barrio hace 20 años, a cómo está ahora, ha sido un tremendo desarrollo. El Metro Cable se ha convertido en un símbolo para Medellín. Medellín